...que se va a buscar aplicar, porque no es cierto que no se va a buscar aplicar. De hecho, se vota hoy para eso. No me vengan con eso. Del 20 al 30% el incremento de los productos de la canasta básica. No es posible. ¿Quién lo va a pagar? ¿El productor? ¿El consumidor final? No, 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 señores. Somos... O sea, Jalisco es el gigante agroalimentario. Pero esta medida va en contra y en detrimento de la productividad del Estado. ¿Y si no solo va a trabajar en Jalisco si no hay otros celulares? No, 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 imagínense. Tengo la representación el día de hoy para esta sesión de 69 centrales de abasto. Están sumamente preocupadas de que si se aplica en Jalisco, ¿qué les impide aplicarlos en los demás estados? Y al final de cuentas, no, no, no. El mercado de abastos de Guadalajara tiene una incidencia no nada más metropolitana, ni estatal. Estamos hablando de una incidencia nacional. Cerca de 40 millones de personas tienen que ver con lo que se mueve en esa central. 21 mil toneladas de producto diario. Oigo, ustedes...